Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y miren, en Villamosa, Tabasco, dos ríos fueron contaminados por el derrame de aceite de un oleoducto de petróleos mexicanos ocasionado por una toma clandestina, vaya, lo de siempre. Voy con mi compañero Cristo Ramírez, quien tiene todos los detalles. Cristo, estás al aire. Buenas tardes, Yuri. Pues una toma clandestina en el municipio de Jalapa provocó un derrame que afectara el río Teapa, ubicado en esas inmediaciones de aquí del estado de Tabasco. El río Teapa desemboca, a su vez, en el río Grijalva, el cual atraviesa el corazón de Villahermosa y del cual se abastecen casi 500 mil personas de agua potable. Por esto, el gobierno del ayuntamiento del centro ha informado que suspenderá el abastecimiento de agua potable por lo menos 36 horas aquí en el municipio, afectando, como te lo dije, a casi medio millón de personas. Personas personal de protección civil, así como del ayuntamiento del centro de petróleos mexicanos, están tratando de detener este derrame, colocando algunas barreras para que encapsular este aceite y que de esta manera no continúe avanzando río abajo aquí en Tabasco. Nosotros continuaremos muy pendientes de esta información, Yuri. Por supuesto, vamos a permanecer muy, muy, muy al pendiente de lo que ocurra con este nuevo derrame. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.